Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Les damos la bienvenida a todos a este encuentro virtual Dinamizando el ámbito rural, ideas para reactivar el capital territorial. Primera de las tres sesiones que conformarán el ciclo innovando en el ámbito rural, que se extenderá hasta el 8 de julio. La pandemia ha hecho que muchos hayan vuelto la mirada al ámbito rural. Ya unos cuantos profesionales habían estado trabajando con las potencialidades de estos territorios, ejecutando un conjunto de proyectos que dinamizaban y activaban sus recursos en favor del desarrollo de las zonas. Hoy queremos conversar sobre algunas de esas experiencias, sus aprendizajes y también lo que tiene que ver con su proyección a futuro. La intención del encuentro del día de hoy es justamente poder detectar las claves, poder entender un poco los retos y también el poder conocer un poco más de cómo pueden ser las múltiples oportunidades que existen en nuestros pueblos y en nuestros campos para generar innovación y para generar progreso. Desde los espacios virtuales de la Biblioteca de Arcos de Jalón organizamos esta sesión que forma parte de la experiencia Biblioteca para Emprender, que está impulsada por el Ayuntamiento Local y por Cultura e Innovación Social. Está financiado por el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas Iberbibliotecas y busca fomentar el rol, y este programa busca justamente fomentar el rol de las bibliotecas locales como difusoras de la cultura emprendedora en el ámbito rural. Para dar comienzo a nuestra actividad queremos presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a Aurelio García, director de SNEPI, Escuela de Negocios del Pirineo. Es consultor en Parraves.bis, es emprendedor rural y social, con iniciativas tales como la Cooperativa Sargantana, el Hospital de Benazque, el Servicio de Atención a Personas con Diversidad Funcional, el Remo y Sorigué, de Tecnologies y otras iniciativas que también ha impulsado. Se encuentra también Jorge Asín, que es graduado de Marketing e Investigación de Mercadeo, diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Marketing Digital, Publicidad y Diseño. Como consultor especializado en Marketing e Innovación en la Escuela de Negocios del Pirineo, el Grupo Barraves ha liderado el diseño y puesta en marcha en numerosos programas de emprendimiento rural, coordinando múltiples proyectos de innovación con base tecnológica en dichos territorios. Y también se nos va a sumar en breve, José María Ballester. José María es funcionario internacional crítico de artes, gestor cultural, director del Programa de Patrimonio y Territorio de la Fundación Botín. Ha sido coordinador del Plan de Conservación Preventiva de la Cueva de Altamira, director de Cultura, Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de Europa. Igualmente ha sido presidente del Jurado de los Premios de Patrimonio Cultural de la Unión Europea, concurso Europa Nostra, y consultor de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia, vocal del Consejo Ejecutivo de Europa Nostra, y jurado en muchos premios en la materia de patrimonio cultural, entre otras destacadas posiciones. Y también se encuentra con nosotros, Daniel Gutiérrez, que pertenece a Diagnosis Cultural, es arqueólogo y consultor en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, basada en los recursos culturales y naturales del territorio. Es especialista en la gestión sostenible del patrimonio cultural y natural. realiza proyectos en el ámbito de planeamiento urbanístico, planificación estratégica, el desarrollo turístico, el marketing territorial, la patrimonialización y la museografía. Actualmente centra sus esfuerzos en asociar el futuro de los territorios a los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y a la Estrategia 2021 y 2027 de la Unión Europea. Dicho esto, bueno, quiero dar, quiero justamente dar paso a quienes van a ser nuestros primeros ponentes. Y para eso, bueno, doy la bienvenida a Aurelio y a Jorge de Sniper. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Gracias, Alex. Voy a intentar compartir aquí una pantallita. Vamos a ver. ¿La estáis viendo ya? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues eso, muy buenas tardes, Alex, encantados en estar aquí desde el Pirineo compartiendo aquí con nuestra tierra hermana de Soria nuestras experiencias. Encantados también en compartir esta tarde con Daniel y con José María. Y, bueno, a buen seguro que cada uno de nosotros podemos aportar, bueno, pues nuestro granito de arena, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y de una forma conjunta poder entre todos, entre todas, construir, bueno, unas conclusiones que puedan ayudar al territorio rural. Trabajar en el medio rural, como todos sabéis, no es fácil, no es sencillo. Darle la vuelta al calcetín nos va a costar tiempo porque hemos, venimos de una vuelta que viene de muchas décadas, por no hablar casi de un siglo o siglo y pico, ¿no? Entonces, bueno, revertir esta situación no es sencillo. Tampoco hay que revertirlo todo. Es decir, partimos de muchas fortalezas, de muchas cosas que están bien y muchas que nos faltan. Y, bueno, para ello yo creo que cada experiencia, cada persona que habitamos, que trabajamos por el medio rural, tenemos que dar un poquito más. Y todos juntos, toda esa suma de granos de pequeñas acciones conjuntas son las que al final conseguirán ir poco a poco adquiriendo todo aquello que nos falta. Comparto esta sesión con mi compañero Jorge Asi, como tú muy bien has dicho. Y, bueno, conjuntamente os iremos contando qué es SNEPI, qué cosas hacemos y acabaremos con una serie de reflexiones o de conclusiones. A ver si consigo... Ah, eso es. Perfecto. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, contaros es qué es SNEPI, que es la Escuela de Negocios del Pirineo. Como bien ha explicado Alex, forma parte un poco de toda la historia y toda la iniciativa de Barrabés. Barrabés es una empresa rural con proyección global. Barrabés nace en Menasque, como SNEPI, como nosotros, como yo personalmente, que también he nacido en Menasque y vivo en Menasque. Y es una experiencia, bueno, pues de una familia, del padre de Carlos, Carlos y sus hermanos, que de un pequeño bazar ubicado en la tienda, en la plaza de Menasque, a través de una especialización, y ahí hay una de las claves de la tienda, el material de deporte de montaña, y a través de aprovechar la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías, se crea el primer portal de internet de este país, Potente, en finales de los años 90, con venta global, con venta a todo el mundo, un caso de éxito. A partir de ahí, nace un saber hacer en el mundo del comercio electrónico, y desde el comercio electrónico, desde ese conocimiento, desde esa llamada a la acción, al asesoramiento de diferentes pymes, nace la consultora, nace Barrabés.biz, y entonces Barrabés, digamos, que tiene como dos grandes brazos, el mundo de las tiendas y el mundo de la consultora, y bueno, la consultora que empieza en todos estos ámbitos, luego poquito a poco se va transformando, y se transforma también ahora mismo, principalmente es una consultora de innovación globalizada, tiene seres en varios países del mundo, y SNEPI nace un poco en el contexto de Barrabés, con las ganas, y con la motivación y con el propósito, de que todo ese conocimiento que nace en lo local, y se va a lo global, una vez que llega a esa iniciativa, a lo global, y adquiere un conocimiento global, se replica en lo local, se replica en lo local, pero no es que se replique el conocimiento sin más, sino se una al talento local, es decir, juntar lo global con lo local, esa es una de las claves en lo que todo lo que hacemos, intentamos hacerlo, y de verdad, lo presentamos luego en una de las conclusiones, porque creemos que es un poco la clave del éxito, no podemos pretender que el mundo rural, salga adelante solo porque vengan ideas de lo global, y ahí nos las dejen, y las cojamos y las hagamos, como también es cierto que muchas veces, solamente con los recursos que tenemos a nivel local, llega un momento que perdemos palanca de transformación, entonces, la unión un poco de esos dos contextos, que es un poco el ADN del propio Barrabés, nace, y se crea SNEPI como asociación, dentro del contexto de Barrabés, por supuesto, para ayudar, para que todo ese conocimiento que se ha adquirido, y que permanentemente fluya, pueda bajar al territorio, nace con un epicentro en el Valle de Benasque, como es lógico, empezamos a trabajar desde allí por el Pirineo, por territorios de montaña, y ahora mismo, pues bueno, casi sin querer, pues vamos también a echando una mano en territorios rurales, y es un poco nuestro ADN y nuestra razón de ser, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas hacemos? Pues por una parte, la innovación, es decir, proyectos de innovación, porque pensamos que una de las herramientas de transformación del territorio rural, como es el propio título de esta sesión, de este ratito de trabajo que tenemos, parte de la innovación, parte de buscar, desde la creatividad, soluciones innovadoras a los retos que tenemos en los territorios, y de ese nacimiento, de esos retos, poder ser capaces de crear también valor económico, por otro lado, intentamos ayudar a todo el ecosistema de emprendedores, de los territorios rurales, porque si todo es importante en el ámbito rural, la economía, tal vez sea un poquito más importante que otras 50 cosas que necesitamos, y que todas además salgan bien, para darle la vuelta al cafetín, como decíamos, pero la economía, el tema del trabajo puede ser un importante, y como empleabilidad, oportunidades de empleo, como muy bien sabéis, son limitadas, pues no queda otra que emprender, emprender con proyectos con valores, con proyectos sensatos, con proyectos pegados al territorio, y desde ahí la necesidad de crear una herramienta, y una proyección que apoya los procesos de emprendimiento, y también, bueno, pues, nuestro ADN de consultora, nos lleva también a echar una mano, a apoyar y asesorar, la mayor parte de las veces, pues, sin retorno económico, porque para eso somos el brazo social, y otras veces, pues, bueno, pues con tarifas que, y con, y con, y con los planes de servicios, que para nada son los de la consultora, libre global, pero de alguna forma ayudar a territorios, a agentes públicos, privados, que quieren hacer cosas, y que siempre que podemos, que tenemos una oportunidad de echarles una mano, pues, pues lo hacemos. A partir de ahí, pues, algunos, algunos datos, ¿no? Pues, este es un poco, pues, nuestro, un poco nuestro portfolio de servicios, ¿no? Es decir, hemos hecho muchísima formación, es mi pico, me habéis visto en hace, en el 2008, con lo cual, durante tantos años, nos permite, nos ha permitido trabajar con mucha gente, hemos podido apoyar también a muchas pymes, sin lugar a dudas, no solo con la estructura de SNEPI, sino detrás con la estructura de la consultora para poderlo hacer, hemos colaborado con infinidad de entidades públicas y privadas, y hemos activado un conjunto de proyectos de innovación, que ahora os vamos a contar algunos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué cosas hemos hecho? Pues, bueno, desde nosotros, por ejemplo, que si conocéis el Valle de Vena, es que sabéis que es un valle meramente turístico, muy, muy turístico, ha transformado el modelo, un modelo del sector primario, un modelo turístico durante los últimos 40 años, y estamos empeñados en diversificar el modelo económico de nuestro territorio, y decidimos apostar por un proyecto de agricultura de montaña, sabiendo que la montaña es mucho menos productiva que los territorios del fondo del valle, del valle del Ebro, pero consiguiendo un proyecto estratégico donde poníamos en valor una serie de valores del propio producto, iniciamos y creamos el proyecto de la patata de chía, que es una pequeña localidad de 80 habitantes, que todo el pueblo cultiva patata, que se la sacan de las manos, que sale a un precio por encima del mercado de una patata convencional, y que habiendo creado un relato, es decir, un proyecto estratégico bien conectado con el territorio, está funcionando de forma perfecta. Algún otro proyecto, por ejemplo, siguiendo la línea del sector primario, es Ixoligem, que fue un proyecto de innovación, donde los ganaderos nos dijeron, necesitamos tecnología para sacar adelante nuestras explotaciones, y para poder sacar adelante la ganadería, necesitamos tecnología. Esto nació de un proyecto con jóvenes, es decir, un evento que se llama Trans4Days, idearon el proyecto, nos pusimos a trabajar, cogimos a los ganaderos, cogimos una empresa tecnológica colaboradora nuestra, EMAB, desarrollamos un cacharrito que empezaba a funcionar, que recogía información de los animales y transmitía la información a través de drones. Bueno, ahí acaba lo local, es decir, muchas veces los proyectos de ahí ya no pasan, pero gracias a que pudimos conectar este conocimiento y esta experiencia de lo local a lo global, conseguimos darle otra dimensión, crear un modelo de negocio, encontrar inversores, escalar el tema, y hoy Ixoligem Technologies SL, pues es una startup, que bueno, es de las que salen en las listas, como las startups más interesantes a nivel país, ahora está en la ronda de inversión, ha conseguido bastantes inversores de toda Europa, y creemos que es un proyecto importante, es el ejemplo de que, con talento local más global, y con los retos que tenemos en lo rural, podemos generar economía, porque nuestro propósito no solamente es ayudarle a la ganadería extensiva, nuestro propósito, queremos demostrar que la tecnología también es un vector de desarrollo en el territorio rural, y si esto tiene éxito, que todavía está por ver, que de momento va bien, podemos crear un buen número de empleos tecnológicos en nuestro territorio, y es un poco lo que nos movía. Otro proyecto, por ejemplo, Pirineo Literario, que es una emprendedora de nuestro valle, muy focalizada, tiene una librería en Menasque, muy focalizada en el ámbito de la cultura, y con unas ideas espectaculares, ha hecho una tesis doctoral sobre la literatura y el Pirineo, y a partir de ahí estamos ayudándole a crear producto, y a crear un modelo de sostenibilidad económica, que fomente la lectura, que promocione la cultura, que atraiga personas al territorio motivadas por el tema de la literatura, y que además pongan valor el territorio, y bueno, pues un poco a partir de ahí intentamos hacer este tipo de cosas. Creamos durante la pandemia un movimiento social, también en nuestro valle, que es la vecinal de innovación, es un proceso precioso, participativo, en el que la gente en un momento determinado de paro, en su vida, pues nos pusimos a trabajar y a crear de forma colectiva, y bueno, y veamos un buen conjunto de iniciativas, que ahora mismo se están implementando, pues bueno, desde una plataforma de participación ciudadana. Pusimos en marcha, hemos hecho un estudio para el aprovechamiento de la carne de carnera en el valle, hay mucha producción de carne de carnera y de transformación en nuestro territorio, estamos un poco trabajando en eso, y bueno, Jorge, échame una mano con el proyecto de la Comarca del Maestrado, el IAF y demás, y así hablamos conjuntamente. Estás muteado, Jorge. Vale, muchas gracias Aurelio, un placer estar con todos vosotros y vosotras aquí. Bueno, pues, como os ha comentado Aurelio, al final, el foco, los protagonistas reales de esta historia son las personas de los territorios, nosotros simplemente nos limitamos de alguna manera a recoger los problemas y las necesidades que tienen, y a partir de allí, pues intentar aportar nuestra visión que tenemos como consultora global para poder inspirar, ¿no? a veces es difícil cuando tú en un mismo lugar siempre estás rodeado de unos mismos comentarios, de unas mismas soluciones, pues intentamos un poquito hacer ese pensamiento fuera de la caja, ¿no? para aportar valor. Y un ejemplo es una comarca como Maestradgo, por ejemplo, que es un proyecto muy bonito porque es una comarca que tiene uno de los índices de desierto demográfico más altos de toda España, y en la cual a través del gobierno local de la comarca, pues tenían esa vocación de cambiar su imagen, de huir del victimismo y de darle una vuelta, ¿no? A través de allí, como empezamos a trabajar una identidad y una imagen de marca con ellos, en la cual de manera implícita nos dimos cuenta que en el mismo nombre, en su ADN, se encontraba ese go, ¿no? ese de Maestradgo, ¿no? de despierta, de descubre, y a partir de allí trazamos una imagen que desde el humor recogía los problemas de acceso con las carreteras, haciendo esa M, esas montañas, todo ese patrimonio recogido en una imagen corporativa muy, muy potente, que lo más importante no es la imagen en sí, sino es lo que ha provocado, ha provocado un movimiento social en el cual el territorio se está activando y se están moviendo un montón de proyectos en torno a esta nueva visión del territorio. ¿Qué más os puedo comentar? Pues proyectos muy chulos como Mico Aragón, en el cual lo que hemos hecho es un modelo de coopetición, que no es nada extraordinario. Competición es la mezcla de la mezcla de dos palabras, por un lado lo que es cooperación y lo que es competir, es decir, demostrarle a los agentes de un territorio, de un mismo sector, como es el caso del micológico, que es posible cooperar y competir al mismo tiempo, y para ello hemos apostado por la digitalización y hemos creado un modelo en el cual se creó una marca, que es Mico Aragón, que aúna todos los territorios micológicos de la provincia, o sea, de la comunidad autónoma, y a través de allí lo que se hace es posicionar el territorio de una manera competitiva, logrando especialización y logrando economías de escala por el ahorro de costes. Otro proyecto que estamos muy orgullosos, porque ya llevamos tres para cuatro ediciones, es el programa de emprendimiento rural sostenible, que hacemos en colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento, que es un organismo de desarrollo que forma parte del gobierno de Aragón, y en el cual hemos hecho un proceso iterativo. A lo largo de las diferentes ediciones hemos evolucionado desde un formato físico hasta un formato 100% virtual, a veces por vocación, a veces forzado por la situación de pandemia que teníamos, pero es un programa del que realmente estamos muy orgullosos de nuevo por las personas. En sí, explicaros el programa es un programa de incubación de proyectos de emprendimiento rural, que como todos los programas de emprendimiento rural, pues tiene una parte que es de aceleración o de incubación de proyectos, tiene otra parte que es de formación de herramientas de marketing, y tiene otra parte que es una parte de asesoramiento y de ayuda con la viabilidad financiera. Hasta ahí nada extraordinario. Pero, sin embargo, nosotros nos dimos cuenta, de nuevo, como decía mi compañero Aurelio, de la importancia del talento, y ponemos muchísimo énfasis en lo que viene a ser la dinamización del ecosistema emprendedor. Prestamos muchísima atención a la selección de los proyectos para crear grupos que ya desde nuestra experiencia sabemos que va a funcionar bien. Y lo que nos dice la experiencia es que son las personas, son los grupos, la interacción entre los diferentes miembros de un ecosistema emprendedor de cada programa los que realmente aportan valor al proyecto. Y nosotros simplemente nos posicionamos como meros mentores que acompañamos en esa aventura a los emprendedores. También gracias a toda esta experiencia contamos con un montón de proyectos en las espaldas, en la mochila, que lo que nos permiten es no teorizar, sino hacer una serie de programas, una serie de formaciones que apuestan por contenidos totalmente aterrizados. Eso creo que es otro factor de innovación, el decir, no voy a venir aquí a soltarte un rollo macabeo, sino que realmente voy a darte ejemplos, te voy a dar un contenido totalmente práctico que lo que te va a permitir es salir al mercado o salir o incubar o acelerar tu proyecto de una manera rápida y eficaz. Y bueno, esto hay mucho más que hablar, pero el tiempo es limitado y bueno, pues muchísimas gracias Aurelio, te doy de nuevo la palabra. Gracias Jorge. Bueno, pues estos son algunos ejemplos. Bueno, una de las últimas cosas que hemos creado es un concepto de innovación territorial y que tiene mucho que ver también con lo que estábamos hablando, Alex, antes. Es decir, al final, ya que las políticas que impactan en el medio rural son difíciles de alinear, porque no creamos entornos en el medio rural donde alineemos las políticas antes de que lleguen, ¿vale? ¿Por qué tenemos que estar separando lo privado de lo público? ¿Por qué tenemos que estar separando lo público A de lo público B de lo público C de lo público D? ¿Por qué no podemos intentar crear estrategias un poco de sinergia, no? Hemos creado un hub de innovación en territorio de montaña con epicentro en el Valle de Arán, en colaboración con el Consel de Arán. Y bueno, que creemos que es un concepto que es interesante para compartirlo porque creemos que, bueno, pues es un embrión, ¿no? Hemos aplicado aquí todo el conocimiento de innovación que hay en la consultora. Bueno, no como un proyecto de consultora, sino como un proyecto de aprender de qué va la innovación a nivel global y ver de qué va el mundo local y desde ahí intentar hacerlo, ¿no? Y bueno, tiene cuatro grandes áreas. Primero es juntar a la gente, agregar, agregar. Y para agregar hay que hacer procesos participativos, tiene que ser todo muy democrático, muy transparente, muy abierto. Hay que hacer un proceso interesante de participación previa, ¿vale? Una vez que agregamos, tenemos que tener un propósito. Concretamente, este hub de innovación en el Valle de Arán empezó también un poco parecido a lo que estábamos hablando antes de Benasque, ¿no? Diversificación de modelo económico. Un modelo económico muy potente en el ámbito del turismo, pero por lo tanto débil. Necesitamos intentar hacer emerger otras iniciativas. Y a partir de ahí, pues bueno, este era innovación y diversificación. Pero cada territorio debe de encontrar su propósito, ¿vale? No todos tienen que ser lo mismo, ¿vale? Una vez que tú tienes un propósito y juntas la gente, generas. Cada uno tiene una iniciativa distinta. Muchas iniciativas. Algunas públicas, otras privadas. Algunas público-privadas. Otras privado-públicas. Todas al final tienen sentido, ¿vale? Entonces, cuando se alinean con el propósito, se genera. ¿Qué ocurre? Que necesitas herramientas de facilitación. Necesitas desde un emprendedor que tiene una empresa o un ayuntamiento que tiene un proyecto o un consul comarcal o una comarca o quien sea que tenga una serie de iniciativas en un territorio. Como emprendedores que nos hemos encontrado desde el ámbito público. O sea, hay trabajadores públicos con ideas súper interesantes como emprendedores dentro de lo público e intraemprendedores de lo público. Nos hemos encontrado proyectos preciosos en ese sentido, ¿vale? Todos valen, siempre y cuando tengan un propósito. Y necesitamos herramientas de facilitación. Y necesitamos contar, contar, contar y comunicar. Y todo eso, pues, viene un poco en el ecosistema. Esta experiencia recién puesta en marcha, la verdad es que está funcionando muy bien. Y, bueno, pues, en ello estamos y la queríamos compartir. No tenemos mucho más tiempo, pero por lo menos que lo sepáis, ¿no? Y ya para finalizar algunas reflexiones, ¿vale? Ecosistema. Ecosistema. Es decir, no podemos trabajar en el ámbito rural de forma segmentada. Ecosistema integrando. O sea, es fundamental. Sabiendo a qué jugamos. Con unas reglas de los juegos participativas, abiertas, democráticas. Y con un propósito más o menos identificado. Si no tenemos propósitos, nos perdemos, ¿vale? Ecosistema con propósito. Con integración de acciones. Conectando con lo que hay encima de nosotros o al lado o por debajo. Me da igual, ¿vale? Conexión global y local. Fundamental. Si no, se nos agotan enseguida los recursos. Digamos, los nutrientes dejan de alimentar el árbol y el árbol se seca, ¿vale? Necesitamos que esas ramas aspiren energía y recursos y nutrientes y esas raíces más allá de su territorio convencional. Lo necesitamos. Y desde luego, muy bien, conexión global y local, ¿vale? Pero no proyectos globales aterrizados como naves espaciales en los territorios rurales, ¿vale? Es decir, tenemos mucho que decir desde lo rural. Tenemos mucho posicionamiento y necesitamos ser complementados, pero jamás sustituidos, ¿vale? Es decir, las iniciativas tienen que partir de abajo arriba y no de arriba abajo, ¿vale? Y evidentemente necesitamos toda la escala y también la más alta, ¿vale? Pero que la raíz y la base sea en los territorios y nos tenemos que empoderar, nos lo tenemos que creer. Tenemos que creer esos ecosistemas y desde ahí crecer y subir, ¿vale? Esto un poco ya, como luego tendremos un poquito de compartir, pues hasta ahí un poco nuestra experiencia. Encantados, Alex. Creo que nos hemos ajustado al tiempo, si no, discúlpanos. Y nada, seguimos aquí escuchando y aprendiendo del resto de compañeros de mesa y de todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a Aurelio y a Jorge. Vamos justamente a continuar nuestra sesión. Y gracias por las aportaciones. Y antes de darle paso a Daniel, pues estamos esperando a José María, estamos resolviendo un demita técnico. Recordarle a todos los participantes que pueden hacer sus comentarios o sus preguntas a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de la pantalla del Zoom. Ahí pueden hacernos, pueden decirnos cosas y los tomaremos en cuenta justamente en ese momento que ya nos adelantó Aurelio, que vamos a tener al final, que es para comentar, para compartir, para conversar. Muy bien, Daniel, quiero darte a ti la palabra para continuar con nuestra sesión. Y bueno, desde Diagnosis Cultural vamos a hablar de esto, cómo vamos dinamizando el territorio y cuál es tu experiencia al respecto. Bienvenido, Daniel. Daniel, estás muteado. Ahora, ahora sí. Pues nada, decía que muchas gracias Alex y muchas gracias Aurelio y Jorge por vuestra explicación. Creo que voy a aportar poco porque lo que habéis hecho vosotros ya es explicar un poco, habéis trasladado muy bien el concepto que queríamos explicar, sobre los valores del territorio y cómo a través de la identidad, de la narrativa del territorio somos capaces de tirar adelante unas visiones del territorio. Pero, bueno, voy a aportar un elemento que creo que es importante. Yo no sé si no tenía preparado una, había preparado una pequeña presentación pero no tenía claro si la podía presentar, pero ahí os la dejo por si queréis verla. No sé si la veis. Perfecto, se ve perfectamente, sí. Muy bien. Yo quería entrar un poco, sobre todo un poco en la especialización que tenemos en la identidad cultural en torno a la sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad, que es un concepto que últimamente parece que no lo vamos a gastar porque aparece en todos los sitios, pero que es un concepto que ya viene desde hace mucho tiempo atrás, antes de que en el 2015 apareciesen la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre todo la gente que nos dedicamos al patrimonio cultural, al patrimonio natural, hace años que hablábamos de sostenibilidad, porque es la coherencia con los recursos lo que nos da ese elemento. Yo creo que actualmente, por diversas causas, la sostenibilidad ha entrado en la agenda pública, en la agenda pública y en la agenda privada, y es un elemento que no podemos obviar de ninguna de las monedas. Así que creo que es muy importante entender el desarrollo del territorio desde el marco de la sostenibilidad. Por un lado, la agenda 2030, que nos indica, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, nos indica un camino, un camino a trabajar en nuestros territorios. Pero después, hay un marco que creo que es un entorno más, en nuestro caso, más propicio, que es el entorno europeo. Y el nuevo periodo de financiación 21-27 de la Unión Europea. Creo que hay que darle mucha atención a este aspecto y a uno de los elementos potenciales de este tiempo, que es el European Green Deal, un objetivo de cómo queremos ser Europa el primer continente neutro en el año 2050. Pues yo creo que aquí hay elementos que abordan directamente los entornos de ruralidad, temas de economía circular, temas de generación de cambio climático, temas de agricultura, cómo vamos del campo a la mesa, a las ciudades. Entonces, estos puntos, estos territorios de lo rural, cómo quedan comunicados y conectados con los entornos más urbanos, creo que es un elemento fundamental. Y en los próximos años vamos a ver cómo vamos a poder aprovechar. Mucha gente habla del Next Generation. Es posible que la pandemia nos haya puesto en esta situación, nos ha puesto en esta situación, en unos fondos que no estaban previstos. Pero yo no me centraría solo en el Next Generation y establecería estrategias territoriales enfocadas a Europa, a todos los programas europeos que pueden trabajar estos entornos de ruralidad, desde los Interreg a los Urbac, que pueden tener también algún tipo de asociación, o a otros FEDER, por supuesto, ya veremos cómo se van formando, pero creo que pueden tener un papel fundamental y que como entorno de ruralidad, o nos enfocamos a eso, a Europa, o no vamos a saber tampoco desarrollar nuestros potenciales. Para mí, desde un punto de vista del análisis del territorio, y además Jorge y Aurelio lo habéis explicado muy bien, creo que es muy importante la planificación estratégica. Cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos de conocer, evaluar, diagnosticar nuestro territorio, pero ¿para qué? Para conocer sus valores. Entonces, pues, natural, naturaleza, cultura, economía, paisaje, sociedad, patrimonio. Y de aquí desarrollamos, puede salir, a veces yo le digo identidad cultural del territorio, otras veces le podemos decir narrativa, relato, pero creo que es muy importante, para mí me quedaría con la idea que nos lanzó, bueno, ya hace un tiempo Annette Biel, es una doctora francesa que habla muy bien sobre, explica muy bien lo que es el espíritu del territorio. Y lo hace a través de un artículo escrito, ya hace tiempo, ¿no? Cuando sufre el espíritu del líder, explica muy bien la idea, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué diagnosticamos? ¿Para qué analizamos? ¿Para qué trabajamos una narrativa de territorio? Pues, para tener un sentido, para dar un conocimiento sobre nuestro territorio, para tener una conciencia, yo creo que el concepto de conciencia es un elemento básico si queremos trabajar la ruralidad y, en todo caso, para tener una experiencia del lugar. Y esa experiencia del lugar tiene muchas dimensiones. Pues, seguramente, rápidamente se nos va al turismo, pero como hemos visto en la presentación anterior, tanto de Aurelio como de Jorge, pues, las dimensiones económicas, sociales, urbanísticas, urbanísticas incluso, son fundamentales y aparecen aquí. O sea, que creo que esa experiencia del lugar es algo muy transversal, pero que nos ha de permitir trabajar el territorio desde diversas perspectivas. Creo que este análisis es fundamental. O sea, si no conocemos el territorio, si no deshacemos una narrativa y si no entendemos que el lugar tiene una identidad y a partir de ahí podemos desarrollar experiencias, difícilmente avanzaremos. Yo creo que ese es el elemento clave en todo esto. Entonces, no sé, un elemento que me parece fundamental es cómo entendemos los valores del territorio sostenible. Los valores no es un concepto único, parado, quieto, sino que es algo dinámico. A lo largo de la vida, los territorios y sus valores se interpretan de maneras diferentes. Entonces, algo que ahora no daríamos, que hace 50 años o 10 años no le daban importancia, ahora damos mucha importancia, por ejemplo, a los aspectos ecológicos del territorio, en los entornos rurales también, en la producción agrícola o la madera, por ejemplo, que creo que son elementos fundamentales. Una visión integral. Los valores nos dan una visión transversal del territorio. Son un instrumento de identidad, evidentemente. Nos identifican, nos arreglan, nos arreglan, enraizan a un territorio y además tienen un sentido, tienen una función social. O sea, los valores, desde nuestra interpretación como humanos, como personas que vivimos en un territorio, como eje central del territorio, esos valores nos ayudan a trabajar en otros aspectos. Y, al final, los valores acaban siendo un motor de desarrollo territorial. Y la función social de estos valores, pues eso, ¿no? Comentar el desarrollo sostenible. Creo que la sostenibilidad, ya lo he dicho al principio, es fundamental para abordar el futuro de los territorios y de los entornos rurales. Participar en la planificación estratégica de los territorios y potenciar, pues esto, ¿no? Las diferentes dimensiones, los ámbitos sociales, culturales, económicos. Yo a esto le diría, yo siempre hablo de un triángulo del territorio sostenible llevado al entorno rural, un triángulo del territorio sostenible rural, ¿no? Conciencia de los valores, los conocemos, los trabajamos. Somos capaces de trabajarlo desde una perspectiva de la sostenibilidad y eso aporta, al final, ¿qué? Calidad de vida a la ciudadanía, que es lo que queremos. Calidad de vida es igual a lucha contra la despoblación y es trabajo por el reto demográfico, que nos habéis explicado muy bien, que aparecen en territorios del Pirineo. Yo no trabajo en el Pirineo, pero trabajo en un entorno rural donde tenemos municipios de 100, de 80, de 50 personas que si lo que no conseguimos es dotar calidad de vida a estos territorios, y de estos vecinos, evidentemente, la despoblación es la secuencia lógica a la cual van a llegar, ¿no? Y algunas experiencias que creo que podemos ver. Os comenté alguna vez. Estas estaban preparadas para una presentación, pero algunas experiencias que creo que son interesantes. Algunas de aquí, otras de más lejos, pero creo que estamos hablando de entornos rurales y que esto nos puede ayudar a trabajarlo. El primero que yo me fijaría, por mi cercanía, es la ruta de las Oliveiras Milenarias. No sé si lo conocéis, está cerca relativamente del Maestráfico, ¿no? Y es un territorio, pues esto, un proyecto desarrollado desde la comunidad valenciana y Cataluña y Aragón, por tanto, transversal en el territorio que traspasa las líneas transautonómicas, por decirlo así, cooperación, colaboración, a través de un valor fundamental en el territorio, que son ese trabajo ancestral, ese paisaje cultural de los olivos, ¿no? Y a través de ahí cómo estos 27 municipios se han aunado para desarrollarse una estrategia que no es solo turística, va mucho más allá del turismo y tengo que tener otros aspectos económicos muy importantes, ¿no? Otro elemento, otro proyecto que me parece muy interesante, esto lo encontramos en el centro de Europa, entre Suiza, Francia, Alemania y Austria, es Alpine Pils, es como un valle de los Alpes. Los Alpes, evidentemente los Alpes sí que tienen un punto turístico muy importante, pero como este valle se ha querido diferenciar del resto trabajando su ruralidad a través de una visión de la sostenibilidad y de la emisión de cero carbono. Y otro elemento que nos ayuda a ver cómo los territorios se pueden diferenciar, somos territorios rurales, sí, pero cada uno a través de su diagnóstico, de su análisis, de su relato territorial, nos puede ayudar a trabajar diferentes líneas estratégicas para el desarrollo de este territorio. Y un último proyecto, después os hablaré de otro, pero de dos más, que no están aquí, que es el paisaje cultural del eje cafetero, Colombia. No sé si alguno ha tenido la suerte de estar allí, ¿no? Colombia es un país con una historia muy complicada, el eje cafetero está en un marco geográfico incomparable, pero con muchas complejidades políticas, sociales y económicas en su entorno. Bueno, el paisaje cultural ha sido trabajado, el paisaje cultural que al final es la unión entre la naturaleza y cómo la transformamos los seres humanos, ¿no?, han sido capaces de dibujar una narrativa a través del café y de, a través de esa narrativa, no solo generar la imagen de un producto de calidad, sino generar beneficios a los agricultores del café y a las zonas cafeteras, atrayendo también otros, atrayendo, por ejemplo, turismo, ¿no? Creo que son tres ejemplos de cómo a partir de una narrativa y eligiendo el eje de la sostenibilidad como elemento fundamental se han lanzado estrategias territoriales que revierten después en la ciudadanía y en la capacidad de desarrollar proyectos público y público-privados, que es lo que me ha parecido que desde SNEPI trabajáis y me parece genial, ¿no?, como a mí de todos los proyectos que habéis lanzado. Para acabar, dos proyectos que no están aquí pero que me he apuntado porque creo que son importantes mencionarlos. Un proyecto, mira, para situarlos ya estaría en una comarca que es la comarca de La Noya, en Barcelona. La capital es igualada y, bueno, es un entorno de rural, como algunas zonas industriales, pero básicamente municipios muy pequeños y de ruralidad. Ha surgido un proyecto que se llama Turremas Poplas, Volver a los Pueblos, ¿no? Que es, están surgiendo iniciativas en este sentido de dar a conocer, bueno, pues a gente de la ciudad que quiere volver a los entornos rurales, ¿no? Pero, evidentemente, aparecen muchos problemas, muchos problemas de financiación, de conexión, de conectividad. Entonces, bueno, yo creo que a veces se ha exagerado la capacidad de vuelta o de las personas que están volviendo a los entornos rurales porque si los entornos rurales no son capaces de ofrecer esa calidad de vida a las personas, difícilmente estas se quedan, ¿no? Bueno, pues yo creo que un proyecto, este proyecto, Turremas Poplas, lo que se ha buscado es ser una herramienta de financiación, ayudar a través de la banca ética, ayudar a financiar esos espacios vacíos, la transformación, rehabilitación de esas casas vacías, de esos espacios vacíos para que puedan tener actividad, ya sea actividad como vivienda o actividad en alguna actividad económica. Y ha surgido algún ejemplo en la zona ya, ya empiezan a surgir cositas, ¿no? A través de la artesanía creativa contemporánea. Bueno, pues es una manera de ir abriendo caminos para los entornos de ruralidad. Y un último ejemplo que me parece muy interesante, un poco más quejo en España, pero un poco más quejo, es Lanzarote, la isla de Lanzarote. Creo que una apuesta fundamental hacia la sostenibilidad desde hace años, reserva de la biosfera ya hace mucho tiempo, con un enfoque muy claro hacia el conservadurismo y hacia trabajar muy bien en el territorio desde la coherencia. Pues creo que es un ejemplo de territorio insular rural, que ha sido capaz, que ha tenido la capacidad de desarrollar muy claramente y diferenciarse de otras islas con su relato, con su idea de territorio, con su idea de sostenibilidad y dibujar un modelo de desarrollo diferenciado del resto de las islas. Bueno, con esto, con estos apuntes, os dejo, no sé si está en el tiempo o no, no lo he visto, pero bueno, espero que haya sido de vuestro interés y seguimos hablando a continuación. Bien, muchísimas gracias Daniel por esa intervención y por los aportes que justamente nos has dado en el marco de este encuentro para entender un poco sobre claves y retos para la dinamización. Y bueno, tenemos y bueno, vamos seguramente a ampliar un poco más en la parte de preguntas y comentarios. Tenemos por llamada telefónica entrante a don José María Ballester, quien, como hemos mencionado, lleva el proyecto de desarrollo local desde la Fundación Botín. Como es por llamada telefónica, voy a darle paso rápidamente, hace unos minutos justamente hicimos la presentación y vamos a permitirle hablar. Esperemos que todo funcione bien. Perfecto. Don José María, ¿nos escucha? Sí, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por el esfuerzo de conexión que ha hecho y agradecido que nos pueda acompañar. Aquí ya se encuentran. Estoy recién llegado de viaje y en un hotel, por eso estoy fuera de mi equipo habitual. Habitual. Pero tengo mucho gusto en participar. El tema del capital territorial. Creo que es un tema básico para hablar de desarrollo rural. El problema, el programa que lleva a cabo la Fundación Botín es precisamente un programa que está basado en la inteligencia del territorio, es decir, en ser capaces de profundizar y de tratar el sentido profundo del territorio desde un concepto patrimonial, desde un punto de vista patrimonial, tanto en sus recursos naturales, paisajísticos, culturales, sociales o económicos también, como en lo que ha sido la historia, el devenir histórico, la forma de habitación, la forma de comunicación en ese territorio. Nuestro primer programa en el Valle del Nance y Peñarrubia ha dado lugar a una publicación que recoge perfectamente este survey territorial y que, por supuesto, está a disposición, vaya por su segunda edición, a disposición de quienes, escuchándome, quieran o deseen recibirlo. Y en segundo lugar, cuando el programa comenzó, a mí se me pidió, aceptando esta dimensión patrimonial del territorio, esta inteligencia del territorio, se me pidió que al mismo tiempo generáramos riqueza, es decir, teníamos esos dos objetivos, esos dos retos. Pudimos, tanto en el Valle del Nance, en nuestro primer programa, como en el segundo que estamos iniciando, y ya está terminado el documento estratégico en Valderredible, pudimos tener, yo creo, que un conocimiento bastante cercano del territorio y sobre todo de las personas que lo habitan. Son territorios pocos poblados, en el Valle del Nance hay una población en un entorno de siete habitantes por kilómetro cuadrado en media y alta montaña. Valderredible es mucho más completo, pero también tiene una escasa población por kilómetro cuadrado. Y allí pudimos constatar que había un aspecto muy importante a la hora de plantearnos el desarrollo de estos territorios y eran precisamente los saberes de los habitantes. Cuando uno estudia y mira en profundidad lo que ha sido el devenir histórico de estos territorios, cómo han vivido sus habitantes, se da cuenta que ha habido una serie de actividades. De esas actividades, algunas son históricas y aún no tienen sentido, pero hay otras que han dado lugar precisamente a ese cúmulo de saberes en el que nosotros, por ejemplo, en el Valle del Nance nos hemos basado para poner en marcha el programa, el proyecto ganadero. Yo pregunté cuál es la actividad ganadera que ha tenido mayor continuidad histórica y era la ganadería de carne, lo cual nos da a entender que estábamos tratando con personas, con ciudadanos, que es lo más importante, que sí sabían manejar, que tenían unos saberes que ya no había que buscar. Y entonces encargamos a un profesor de la Escuela de Ganadería de Montaña, que el CSIC tiene en León, un programa para poder desarrollar esta actividad ganadera de una manera, digamos, más innovadora. Y de ahí salió este proyecto ganadera en el que hemos logrado en 10, 12 años ponernos a la cabeza de la producción de carne de ternera con certificado IGP en Cantabria. Ya son 5 años de liderazgo de la producción de carne de ternera y, sobre todo, son 10 años en que, habiéndole comenzado con dos ganaderos, tenemos ya 120 ganaderos asociados a este programa que comienza en los aspectos sanitarios, sanitarios, genéticos y nutricionales, va siguiendo todo el desarrollo de los terneros, que en lugar de venderse al destete, se van cebando siempre en régimen de ganadería abierta y con, digamos, el alimento natural como base de su nutrición, se han establecido unas bases determinadas para su sacrificio, de forma que no tengan que esperar dos días en los mataderos, etcétera, y después se ha creado una asociación de ganaderos que ya han tomado y han asumido el proyecto. Pero lo más importante fue un tratado de colaboración con una gran empresa de supermercados que hay aquí en Cantabria y que se extiende por otros territorios ya, que es Semar-Cunupa, y ellos aceptaron, hicimos un acuerdo, para quedarse y vender toda la producción que surgiera de este proyecto. Eso ha hecho que toda la producción de estos 120 ganaderos esté vendida, dicho de manera directa y clara, esté vendida a un precio ligeramente superior al anual, es decir, no esté sometida a los vaivenes del mercado y que al seguirla los ganaderos tengan un 50% más de beneficio en cada ternero sacrificado. Bueno, estamos, la Asociación de Ganaderos Azteca está ya ese año alcanzando los 3 millones de euros como cuenta de resultados, lo cual quiere decir que con una actividad tradicional e histórica pasada por un proceso, sometida a un proceso de innovación de este proceso elaborado por el profesor, a que me refiero, Ángel Mantecón, han conseguido doblar sus beneficios, pero sobre todo han conseguido fijarse en el territorio y son 120 familias, es una buena parte de madaderos jóvenes que no van a moverse, cuyos hijos van a ir a las escuelas, etcétera, del valle, y que no se moverán, es decir, que no van a formar parte del despoblamiento. Y luego hemos iniciado una actividad de emprendimiento llamada Danza Emprende, por el lugar donde nació, en el que se han formado cerca de 200 emprendedores rurales y donde ya hay 40, 50 nuevas empresas que van funcionando de una manera muy satisfactoria y en la que nosotros seguimos ejerciendo una labor de tutoría, de trabajo. Hay otras empresas surgidas del propio territorio en Valderredible, como pueden ser las patatas fritas Mayuca, esas patatas fritas repetitivo, puestas iniciadas por un local que en un momento dado se quedó sin trabajo y decidió poner en una nave familiar esta empresa de producción de patatas fritas. Bueno, se han creado siete puestos de trabajo. Quiero decir que en el mundo rural, cuando se escucha el territorio, cuando se entiende el territorio y cuando se va siguiendo las pautas que han desarrollado ese territorio, se pueden obtener productos con una muy buena acogida del mercado y con unos resultados económicos favorables. Naturalmente, el turismo juega un papel importante, tanto en el Valle del Nelza como en Valderredible, pero en Valderredible tiene la particularidad de tener un patrimonio rural importantísimo, una serie, un conjunto de arquitectura rural en los pueblos muy importante, de tener una serie de iglesias románicas y protogóticas muy importante y sobre todo de tener unas iglesias rupestres excavadas en la roca que forman el núcleo inicial de esa línea que va de Palencia a Burgos. Y finalmente, por ejemplo, por poner otro caso, dentro de uno de los enclaves naturales más importantes de Valderredible, que es el Montijero, se ha descubierto un gran número de petrolifos, es decir, de grabados paleolíticos muy superior al que se conocía hasta ahora y se están incluso apareciendo una escultura paleolítica cuyo boatraza, cuyo boceto, que diríamos en palabras actuales, se ha encontrado también grabado en una roca. Y bueno, ahí estamos tratando de hacer un parque paleolítico, como existen tantos, en ese arco que va en Europa, desde Azerbaiyán hasta Fosdeco en Portugal y Cega Verde en Galicia. Yo creo que son muchas. Ahora estamos iniciando el plan de acción en Valderredible a partir del documento estratégico. Son muchas las ideas, son muchas las posibilidades, son muchas las potencialidades que surgen de esos recursos que uno descubre en el territorio y en la forma en que se ha tratado el territorio. Esta es la manera en la que estamos trabajando y en la que vamos a seguir trabajando y al mismo tiempo difundiendo el método para compartirlo con otros territorios en los que pueda ser útil. Ya desde un principio dijimos que esto que se hacía en el Valle del Nanza primero y ahora en Valderredible era precisamente el definir un modelo que fuera transferible y que pudiera ser utilizado en otros territorios. Yo creo que nada más porque al haberme incorporado tarde a la reunión y en condiciones, digamos, algo precarias, no quiero consumir más tiempo. Pero les agradezco mucho la posibilidad que mando y me gustaría insistir en el acierto de haber elegido como primer tema de estas mesas redondas el capital territorial porque a mí me parece que es la base fundamental de cualquier acción en el medio rural, teniendo en cuenta siempre que el medio rural, que desarrollar el medio rural supone una inversión de tendencia y que el mundo rural tiene unos tiempos que no son los tiempos a los que estamos habituados en otros ámbitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José María, por esta intervención y de nuevo agradecer el esfuerzo que ha hecho para conectarse, en este caso a través del móvil, que en mi caso hemos organizado muchas actividades de Zoom y no habíamos tenido estas conexiones vía móvil, pero para nosotros ha sido innovador este elemento. Así que un aprendizaje gracias a la situación. Bien, vamos ahora a iniciar, si les parece, un periodo justamente de comentarios. Lo vamos a hacer, por supuesto, vamos a utilizar como inductores las preguntas que tenemos en el chat, que he visto que hay algunas. Y, por supuesto, esta es una oportunidad para usar estas preguntas justamente como para completar la información que queremos, que queramos dar. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas que han señalado en el chat. La primera de ellas, creo que la ha hecho Claudia, si mal no recuerdo, en donde señala cómo, digamos, cómo fortalecer el entorno emprendedor, ¿no? Digamos, yo creo que hemos hablado un poco sobre esto, ¿no? Esta primera pregunta, ese entorno emprendedor en la zona. Y lo voy a unir con la siguiente pregunta, que es si consideran valioso hacer trabajos de relectura del territorio. Es decir, que los habitantes revisen su zona y redescubran el valor de la misma. En ocasiones, los vecinos no son conscientes de las maravillas y oportunidades que hay en los pueblos. Esto lo hace Ahsoka Vama, mal no, si leo correctamente. ¿Quién quisiera intervenir respecto a estos dos temas? Bueno, yo, si quieres. Gracias, Aurelio. Empiezo. Bueno, lo primero de todo, saludar también a José María, al cual tengo el placer y el honor de conocer. Y conocer también a los que se han hecho ahí. Hemos compartido experiencias en el territorio del Valle de Enlansa y visitas. Y es un placer escucharte, José María, y aprender de ti cada vez que tengo la oportunidad de escucharte. O sea que nada, saludos. Mucho gracias. Mucho gracias. Y bueno, un poco a las preguntas que nos habéis lanzado sobre el emprendimiento y sobre el territorio. Bueno, yo creo que las tres experiencias, incluso, bueno, amparadas un poco por el título de la jornada, hemos dado las claves con enfoques, con matices distintos, porque cada territorio es diferente, pero yo creo que en la base estamos totalmente de acuerdo. Es decir, un emprendimiento no es un... es muy... serán emprendimientos aislados. Claro que serán emprendimientos aislados, pero para ser eficientes y para tener un impacto transformador en el territorio es necesario tener plataforma, tener conocimiento del territorio, tener estudios, tener propósito, tener alineación, tener ecosistema, llamémosle de la forma que queramos, ¿vale? Pero tenemos que ordenar un poquito el territorio, tenemos que alinear a los agentes, tenemos que convencer al sector público, tenemos que motivar al sector privado, tenemos que tener un propósito, tiene que haber unos valores, una filosofía y nos lo ha explicado Daniel y nos lo ha explicado José María. Es decir, tenemos que tener un territorio perfectamente o lo más alineado posible. No voy a decir perfectamente porque a veces si nos vamos a lo perfecto igual no hacemos nada más, ¿no? Pero lo más alineado posible. Y a partir de ahí tenemos que tener las herramientas necesarias para que las iniciativas emprendedoras sean impulsadas. Uno de los problemas que tenemos es un problema muchas veces de escala. Cuando trabajamos en un territorio como el Valle del Nansa o el Valle de Benasque o la Comarca de la Noya que nos ha contado Daniel muchas veces nos falta dimensión. Es decir, haces un programa de emprendimiento y podrías montar un museo de emprendedores. Tienes una idea de cada y a un nivel diferente. Es decir, falta... Con lo cual se necesitan herramientas que sepan adaptarse a cada proceso de emprendimiento de manera particular. Tenemos que dar formación, evidentemente, muchas veces común, general, pero tenemos que tener herramientas para apoyar a cada uno de los emprendedores. Y si es posible, tenemos que alinear cada proceso de emprendimiento con la estrategia general que hemos trazado previamente ordenando los recursos del territorio. Y esa es la clave y de esa forma se puede hacer. Y ahora, gracias a la digitalización, podemos hacer una segunda cosa o una tercera cosa, mejor dicho. Y es alinear a esos emprendedores que son como elementos aislados, por llamarlo de alguna forma, dentro de un territorio, dentro de un ecosistema, con otros emprendedores con los que tienen sinergias más allá de sus territorios. Ese tema funciona muy bien porque nos hemos encontrado por nuestra experiencia que cuando hablamos de emprender y de escalar, esta terminología tan start-upera urbana, hay que escalar. Nosotros decimos, bueno, somos de una marca de barrabés que sabemos de escalada por lo menos de material de escalada. Entonces, cuando nosotros hablamos de escalar, hablamos de dos formas de escalar. Hay una forma de escalar hacia arriba, oye, me pongo en la montaña, en la vía y subo y eso sería un escalado urbano y también rural, quien lo quiera hacer evidentemente, pero en los rurales encontramos más con el escalado lateral, con ese escalado de que tú vas a un rocódromo y en vez de subir hacia arriba vas caminando hacia los lados dentro de la pared y es replicar los modelos. Encontramos muchos emprendedores que una vez satisfecho y creando su modelo sostenible en su territorio, no aspiran a más, pero son modelos tan interesantes y tan buenos y tan replicables en otros entornos que es bueno que esas experiencias se puedan transferir a otros emprendedores en otros entornos y evidentemente adaptándolas, pero la experiencia de cada uno es una maravilla, ¿no? Entonces, tenemos que crear estas herramientas que apoyen a cada uno de los emprendedores que accedan a veces a recursos que están más allá de su territorio, pero con los pies en su territorio. Yo creo que eso es un poco solidaridad que son las claves de apoyar estas iniciativas. A mí me gustaría, si es posible, añadir una cosa que ha hecho que nuestro programa de formación de emprendedores evolucione. Nosotros comenzamos impartiendo enseñanza, enseñanza impartida por personas magníficas, creo que tú, ministra, alguna vez alguno de nuestros programas de emprendimiento y estuvimos encantados de que vinieras y hemos tenido profesores estupendos y han impartido una espléndida enseñanza, pero nos dimos cuenta de que esa enseñanza en el mundo rural quedaba incompleta si no había eso que tú has llamado una atención individual a cada emprendedor. Porque luego los emprendedores van a sus negocios tradicionales o a sus nuevos negocios y se ven desbordados por la vida cotidiana. y es muy importante seguir ejerciendo un apoyo a mí no me gusta llamarlo tutela, un apoyo si no cotidiano, si es regular y muy frecuente porque es el que les va a permitir acostumbrarse a aplicar lo que han aprendido en las clases teóricas a la hora de sus funciones cotidianas. Si no, yo creo que a veces tenemos un desfase entre lo que se les ha enseñado y lo que realmente pueden hacer. Yo sería muy partidario de esta idea que se ha insistido tanto en ella del seguimiento de cada de cada emprendedor rural. Y luego hay una segunda cuestión que creo que es muy importante y es que se ha planteado que se ha ayudado a las personas que viven en el medio rural ayudarles a conocer y ayudarles a valorar su propio territorio. Cuando se trabajó en patrimonio siempre hemos dicho que había que lo fundamental era primero conocer y después valorar. Y al final este patrimonio por ejemplo rural, etnológico puede tener un valor que a nosotros nos parece enorme pero para quienes viven dentro de ese patrimonio al ser el medio de vida cotidiano al ser el paisaje cotidiano parece que lo tienen como normal. El año hace dos años hicimos con la fundación Reinhaus y con el Indbau hicimos un curso un curso de arquitectura rural en Valdez Recible precisamente por la importancia y la armonía que tiene toda esa arquitectura rural. Y una de las cosas uno de los aspectos más llamativos de esa escuela de verano fue la sorpresa de los habitantes cuando veían a tantos arquitectos de tantas naciones dibujando sus propias casas y diciendo ¿pero cómo es posible que les interese? Y es que para ellos como era cotidiano pues eso que solemos decir la la se anulan las sensaciones ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el redescubrir pero no solo la arquitectura sino también el territorio de qué vivía cada núcleo esos prados los celes los 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 invernales etcétera porque ahí hay otra fuente de recursos muy importante muchas gracias Muchísimas gracias José María Dani por esa intervención y Daniel creo que también quiere agregar algo Daniel el sonido a ver ahí estamos y ya te recuperamos gracias Disculpadme a la pregunta que ha hecho a Sokabama Luis si es valioso hacer trabajos desde la altura del territorio y evidentemente es que las miradas sobre el territorio cambian a lo largo del tiempo las percepciones a lo largo del territorio van cambiando ahora mismo por una pandemia ha acelerado cosas que estaban pasando pero la pandemia de un año y medio ha acelerado la visión sobre los entornos rurales que teníamos hace tan solo un año y medio es evidente que hay que hacer una relectura revisar y ahora algo que decía muy importante Ramiro me parecía poner en valor aquellos aspectos que a veces no se tienen en consideración porque están en la vida cotidiana pero aquellos patrimonios etnológicos antropológicos y bienes inmuebles obvio bueno hay un montón de aspectos que hay que descubrir redescubrir para poder diseñar o tener ese relato de territorio que queremos o ese espíritu del territorio sobre el cual queremos tomar conciencia y sobre el cual vamos a trabajar posteriormente yo creo que es necesario una planificación tiene muchos una planificación estratégica es a larga vista pero a larga vista se tiene que complementar con el día a día lo que nos está pasando y la experiencia nos dice que bueno alguien no sé me parece que fue no sé quién a Jorge o Aurelio que explicaron que el papel bueno un papel lo puede aguantar muchas cosas pero que el día a día la práctica nos lleva también a tomar otras decisiones que hay que ir tomando yo creo que es importante hacer miradas volver a mirar y volver a redescubrir de vez en cuando nuestros territorios muchísimas gracias Daniel por esa intervención a una de las y que responde un poco bueno los tres han aportado para responder este par de preguntas que ya teníamos voy a continuar la siguiente pregunta señala es un hecho puntual muchas personas hemos pensado en regresar a nuestras casas en los pueblos y teletrabajar es una gran oportunidad que podrían aprovechar los ayuntamientos en mi caso lo que me limita es el tema del internet es una deuda a atender por todas las administraciones ¿cómo ven eso? ¿cómo era limitante para la dinamización de los territorios? Sí yo seguro que todos vamos a decir algo al respecto si me empiezo yo ya acabo bueno es evidente que tú vienes de una ciudad de Madrid de Barcelona y te vas a un pueblo y tú quieres vivir con los mismos quieres vivir más o menos con las mismas comodidades que tenías pues no no es no es cierto no es así y hay que tener en consideración cuando tomas una decisión o cuando la gente quiere tomar una decisión de trasladarse a otras zonas a vivir que es lo que qué condiciones existen ahora bien evidentemente la conectividad y la conexión la conectividad online y la conectividad conexión vía transporte público vía carteras vía infraestructuras es muy importante el problema es que creo me da la sensación es hasta ahora si había un problema de la España vaciada o de un reto demográfico es porque precisamente durante mucho tiempo se haya desatendido los entornos rurales entonces creo que estamos en un momento donde tenemos una oportunidad de poner en valor estos entornos planificar bien los entornos quiero decirlo el propio territorio tiene que ser el que debe tener la iniciativa para poder dar solución a sus situaciones pero es difícil hacerlo solo es difícil hacerlo solo y es difícil hacerlo solo desde la visión público y sin y sin la colaboración público-privada es fundamental esa colaboración una experiencia que os voy a comentar y así acabo en esta comarca en donde yo vivo hay una hay una operadora de telefonía Iguana se llama que llega donde no llegaba donde no han querido llegar nunca Movistar Rodafons y compañías bueno pues esta compañía local por decirlo así rural ha conseguido llevar la conexión 5G y lo que tú quieras que también te lo haría te lo haría Movistar o cualquier grande también te lo haría ¿no? y es bueno esta es un ejemplo de emprendimiento en el territorio para mejorar la vida y atrajar estos problemas de de conectividad ¿no? muy bien muchísimas gracias efectivamente a partir de esa situación complicada surge una oportunidad no hay una oportunidad desde el territorio en el tema de en este caso de buscar servicios que ofrezcan o dar respuesta un tema como tan complejo como el tema del servicio la señal de internet que es mucho los pueblos tienden a señalarlo como algo negativo ¿no? en sus zonas no sé si Aurelio o Jorge desean comentar algo o don José María yo querría complementar sí, sí José María tú yo quería decirte cuando comenzamos hace 15 años una de las primeras acciones que llevamos a cabo en colaboración con el gobierno y con los responsables de de un programa comunitario fue precisamente el instalar wifi el pretexto eran unas ayudas comunitarias que proponían instalar un sistema de wifi instalar wifi en general en el valle para medirle el depósito del agua de cada pueblo y yo cuando tuve que defender la 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 colaboración de la fundación me acuerdo que dije más o menos de una manera quizá un poco pedestre si es que a mí me da igual que la siguen midiendo con una barra como antiguamente o que o que la midan por wifi a mí lo que me importa es que haya wifi en el valle porque eso va a beneficiar a los depósitos de agua y va a beneficiar a los restaurantes y va a beneficiar a todos yo creo que hay una clave que es la conectividad porque ya lo habéis dicho porque estamos en un mundo en el que todos vivimos conectados y si no vamos a ser responsables del aislamiento o de un mayor aislamiento rural es fundamental y otra cosa fundamental es la educación la enseñanza nosotros hemos puesto hemos puesto enseñanzas fuera de las lectivas pues precisamente de de internet de inglés porque claro nos damos cuenta de que los chicos y las chicas estudian en sus escuelas hasta los 15 14 15 años en el medio rural pero para completar la enseñanza media tienen que ir a un instituto de una localidad próxima suficientemente grande como para tener instituto y allí se produce un problema al menos nosotros lo hemos percibido así en que estos chicos y estas chicas al integrarse en esos cursos superiores se dan cuenta de que tienen un nivel más bajo que el de quienes han cursado toda la escolaridad en esas instituciones y naturalmente se produce un fenómeno demasiado frecuente de abandono escolar cuando yo creo que teníamos que hacer el máximo esfuerzo para que los jóvenes y las jóvenes y las chicas y las chicas del mundo rural tuvieran el mismo nivel tenemos que pensar que dentro de nada dentro de nada quiere decir dos tres cuatro años no se podrá llevar una gradería sin tener los conocimientos adecuados de internet y sin utilizar los instrumentos adecuados no se podrá llevar un negocio y sobre todo hay algo que es un derecho fundamental de los chicos y las chicas rurales es que no van a poder decidir el futuro de su propia vida que es algo para que todo a lo cual todos tenemos derecho yo siempre insisto mucho en la conectividad y en una mejora sustancial de la enseñanza muchas gracias muchas gracias don José María por esta intervención que aporta muchísimo en lo que está haciendo este encuentro Aurelio y Jorge creo que querían comentar algo les indico que tenemos el reto del tiempo ya lo tenemos súper complicado nos quedan unos 10 minutos para cerrar la actividad ¿vale? Muy rápido Alex con el tema de la conectividad bueno una más del medio rural es decir que nos faltan cosas y una de ellas es esa no solo pero es una y como también apuntaba José María la educación por supuesto entonces ¿qué ocurre? yo creo que es un proceso en marcha ¿vale? es decir es verdad que todavía nos falta pero también es cierto que es un tema en el que se ha avanzado durante estos dos o tres últimos años y que creo que no nos falta mucho tiempo para llegar a una conectividad suficiente suficiente pero suficiente hasta hoy os lo decimos porque ahora mismo estamos con el reto es decir en Chorigues hay una de las experiencias que hemos desarrollado que son que son collares inteligentes para la ganadería extensiva y que se ha creado la startup claro empezamos conectando los collares con drones porque nació el proyecto en el Valle de Estos que es un valle colateral del Valle de Benasque donde no llega la telefonía móvil luego ya nos dimos cuenta de que los drones no son operativos es una cosa muy bonita le da mucho relato pero no es muy funcional y al final lo hemos desarrollado con un sistema de multicomunicación por diferentes bandas de telefonía móvil pero no nos queda otra solución que instalar un 5G a otro nivel que son las redes Lora o las redes Narro, Van, IoT que son otro sistema digamos es un 5G de otra manera que permite la conectividad de dispositivos entonces no nos está quedando otra solución que la instalación de antenas en los espacios donde no llega la cobertura bueno que no son demasiado costosas también hay que decirlo no es algo complejo pero es algo que hay que hacer entonces cuando reivindicamos conectividad en el mundo rural evidentemente que hay que reivindicar una conectividad suficiente primero para hablar por el móvil segundo para tener acceso con una banda digna yo no voy a decir ancha digna al mundo de internet pero que sigamos reivindicando porque detrás llegan todos estos retos ¿no? que no solo basta con que podamos salir por el móvil o conectarnos es que luego llega el internet de las cosas que también lo necesitamos para sacar adelante nuestros retos ¿no? en este caso el ganado pero sé de experiencias que están buscando algo similar para el tema de bicicletas cómo controlar accesos de vehículos a espacios naturales cómo el tema de los depredadores etcétera 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 es decir tenemos aquí unos retos muy importantes que vamos a ser capaces como ya estamos demostrando de idear idear y de generar tecnología hay proyectos para superarlos pero que la conectividad es básica para poderlo hacer muchas gracias Aurelio por estos comentarios y por reforzar estamos bastante creo que el tema de la conectividad es un reto importantísimo que nos está quedando muy claro que es uno de los pero es uno de los muchos que todavía tiene que enfrentar el ámbito rural y que está en vías bueno como dices tú hay señas de que se está atendiendo que esperemos que en los próximos años mejore muchísimo la situación Jorge ¿querías agregar algo? Muy brevemente a ver respecto a este tema de conectividad y conectado con me gustaría hacer una reflexión en primer lugar por supuesto reiterar que las 130 medidas de reto demográfico que está promoviendo dejan muy claro que se debe de garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones entre cualquier territorio independientemente de si es rural urbano en toda la geografía española eso está por hecho nosotros siempre somos de ver el vaso medio lleno porque predicamos eso del mínimo producto viable entonces decimos bueno con lo que tenemos vamos a trabajar entonces en los programas de emprendimiento pues bueno nos hemos encontrado con grandes problemas de conectividad cuando hemos intentado dar sesiones grupales y tratar de que todos los asistentes por ejemplo se conecten a través de una misma red local grandes problemas siempre que he tenido que recurrir a planes B para las sesiones porque nos hemos encontrado a partir de allí pues el hecho es no quedarte quieto de decir bueno vamos a plantear otros modelos digitales en los cuales las personas se puedan conectar individualmente desde sus casas de manera que no permite ese problema pero desde luego que la conectividad es un factor pero a mí me gustaría y esto nos hemos encontrado mucho respecto a esa frustración que a veces se genera el decir yo idealizo yo me voy a ir a vivir a un territorio rural las personas de ese movimiento que hay ahora esa tendencia de la ciudad al campo o de la ciudad al pueblo a nosotros nos gusta huir de ese posicionamiento polarizado que hay entre lo rural y lo urbano para nosotros no es ni mejor ni peor para nosotros es diferente incluso diríamos que es algo complementario entonces creemos que es muy importante hacer una labor de divulgación educación no sé cómo llamarlo de que a la hora de la generación de expectativas de que las personas que apuestan por vivir al mundo rural que entiendan como muy bien han comentado antes que los tempos son diferentes que los valores son diferentes que el modo de vida es diferente y que no es ni mejor ni peor y esto lo vemos muchísimo en campañas de comunicación de territorios rurales yo recuerdo trabajando de decir vino alguien y me dijo que esta es la España vaciada decían algunas publicidades y dice vacía de que de polución no sabes es algo diferente entonces el encontrar el encontrar dentro de esos territorios rurales la oportunidad de buscar otro modelo de vida que es o diferente o complementario y no es ni mejor ni peor y eso me gustaría me gustaría ponerlo encima de la mesa porque creo que es muy importante de cara a la fijación de población en los territorios muchísimas gracias Jorge por estas apreciaciones acerca de esta esto que mencionas justamente está no el ejercicio de no polarizar ciudad y campo entre pueblos no tratar de entender sus justas dimensiones en cada uno de los de los casos queda una pregunta que creo que la podemos hacer y además vamos a aprovechar para cerrar vamos a hacer que esto sea como este famoso yo no diría ni minuto de oro sino 30 segundos de oro en este caso para que den sus últimos mensajes la pregunta que tengo aquí dice si conocéis organizaciones similares en Zamora o Palencia que de alguna manera estén trabajando y una pregunta que queda aquí que es con la que quizás podríamos cerrar es la de el trabajo conjunto Inés señala que si sería posible este tipo de acciones si sería posible este desarrollo en el ámbito rural esta dinamización sino un trabajo conjunto de administración fundaciones investigadores que ayuden a los habitantes es fundamental este tema de trabajar de hacer energía en el territorio esas dos preguntas y cerramos nuestra actividad que creo que ha estado muy productiva y muy interesante Vale pues si te parece Alex empiezo es decir organizaciones bueno tal vez los compañeros de la fundación Botín o incluso vosotros que estéis más próximos geográficamente a Palencia y a Zamora pero nosotros conocemos una organización que se llama COCEDER COCEDER.org que tiene bastante implantación por todo el país pero especialmente en Castilla y León que posiblemente pueda dar respuesta nos pueda ayudar COCEDER y respecto al tema de perdona el trabajo las sinergias para digamos que entre todos impulsar el desarrollo en el ámbito rural el día está siendo muy largo ya entonces evidentemente nosotros hablamos siempre de ecosistema ¿vale? ecosistema con lo cual ecosistema es la solución es decir tenemos que intentar pero a veces cuando podemos hacer un ecosistema planificado y perfecto adelante cuando el ecosistema se puede crear entre unos cuantos que habitan un territorio y no hay otra alternativa hagámoslo desde ahí ¿vale? es decir ojalá sea perfecto pero si no es perfecto lo mejor posible no no hagamos lo perfecto para no hacer nada ¿vale? entonces pero evidentemente sí hay que alinear porque somos elementos muy aislados que si no nos conectamos no somos transformadores muchísimas gracias Aurelio ¿Jorge? perfecto bien ¿Daniel? no de Zamora disculpadme me queda un poquito lejos no conozco ninguna zona ningún de esto pero seguro que ahora he visto conceder pues ir a buscar a ver cómo es en relación a la colaboración poco más que añadir algo dicho Aurelio colaboración público-público público-privada privada-privada todas las posibilidades todos los campos abiertos tienen que estar sobre la mesa la colaboración es fundamental para tirar adelante la cooperación la cooperación y ser capaces de entender que todos somos agentes en un territorio y que cada uno de nosotros jugamos un papel ya seas público seas privado pero cada uno jugamos un papel y ese es el yo creo que esa es la base como ha dicho Aurelio del éxito de un proyecto y de un territorio muy bien muchísimas gracias Daniel don José María si quiere agregar algo bueno yo quería decir nada más que una de las claves de todo lo que hemos hablado es la transversalidad estamos tan acostumbrados a que cada uno vaya por su cuenta sea público sea privado igual todos como acaba de decir los amigos de Zamora todos estamos trabajando en lo mismo y todos tenemos el mismo objetivo pero a mí me gustaría mucho insistir en la transversalidad en que las cosas se hagan a la vez en que todos colaboren públicos o privados a la hora de establecer una acción y no que haya acciones que vayan por un lado o por otro para mí una palabra clave es la transversalidad muchas gracias muchísimas gracias don José María y muchísimas gracias a Jorge a Aurelio a Daniel y a cada una de sus entidades por acompañarnos el día de hoy en esta primera actividad del ciclo en el que vamos a estar hablando justamente de innovar en el ámbito rural un ciclo que como ya sabemos se enmarca dentro del proyecto biblioteca para emprender que justamente trata de posicionar a las bibliotecas como un espacio o una caja de resonancia para la cultura emprendedora en aquellos territorios donde justamente no llegan estos servicios de apoyo al emprendedor de nuestra parte e invitarles a todos a que participen en las siguientes actividades que se realizarán el miércoles 30 y el jueves 8 de julio 30 de junio y 8 de julio son las próximas fechas indicarles también que hemos grabado la sesión para que la puedan revisar consultar aquellos que estén interesados en ver con más tranquilidad o revisar algún tipo de tema que se haya tocado o que quieran compartirlo con otras personas que les interese el tema del ámbito rural una clara un tema que he quedado muy claro aquí es que hay mucho trabajo por hacer este es un trabajo en donde debemos implicarnos la mayor cantidad de actores posible hay que tomar en cuenta la transversalidad hay que tomar en cuenta el valor de los territorios de sus habitantes de sus historias de lo que tiene de estas potencialidades que sabemos que existen y que seguramente serán además la base para descubrir soluciones a los propios problemas que existen y convertir esta situación que hoy es una situación compleja difícil en una gran oportunidad para el desarrollo local muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y bueno nos estaremos viendo y de nuevo estén atentos a las próximas actividades que vamos a estar haciendo estos webinars y a otras en Biblioteca para Emprender Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Gracias